Lo leí el otro día, me dio mezcal de la palma, y canté y bailé con banda, y se me alborotó hasta el alma. Caballos Bailarines, de Vizara Cuchararías, contando también con cargarías de John Sebastian, un poquito más alto el cuadricóptero, un poquito más alto, por favor, por los caballos, un poquito más alto el cuadricóptero. ¡Adelante, chilelos! ¡Adelante, chilelos! ¡Adelante, chilelos! ¡Adelante, chilelos! ¡Adelante, chilelos! ¡Recuerda Blasные! ¡Adelante, chilelos! ¡En la ciudad, chilelos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!